Bueno, sí tuvimos un hecho de un arrebato de un celular por el cual se logró identificar a los autores a través de cámaras de seguridad realizándose allanamientos y secuestrándose elementos que dieron fuerza a que la Fiscalía libre una orden de imputación para estos sujetos los cuales uno es de 17 años de edad y el otro 20 años de edad así que por el momento están imputados ambos por el hecho, por el delito de robo simple y bueno, aguardando mayores directivos de la Fiscalía para continuar con la diligencia del expediente Bueno, ¿otra situación que se te ha dado con algún daño contra la propiedad? Sí, tuvimos también el día de ayer en horas de la mañana un llamado anónimo al 101 informando de dos sujetos que trasladan un televisor en el barrio San José Obrero por lo cual se realiza un pequeño operativo en el lugar en procura de ubicar estos sujetos logrando se identificaron unos vecinos quienes manifiestan que habían ingresado a un domicilio con el televisor, por lo cual se instala una consigna policial para realizar las consultas con la Fiscalía y entre todo ese trabajo nos damos con que el televisor los sujetos se habrían dado a la fuga por la parte trasera del domicilio abandonando el televisor en otro domicilio ajeno al principal por lo cual se procede al secuestro de dicho elemento con una bolsa, con otros elementos también aparentemente en ese momento de procedencia dolosa y minutos posteriores nos damos con la damnificada, una mujer mayor de edad de esta ciudad la cual en ausencia de ella de su domicilio habrían ingresado y sustraído estos elementos los cuales fueron recuperados y puestos a disposición de la Fiscalía para su posterior devolución ¿La señora del mismo barrio? Efectivamente, la señora también es del mismo barrio estarían identificados los autores entonces estamos trabajando con la Fiscalía de Río Segundo para las imputaciones y bueno, posibles directivas de medidas cautelares que puedan ordenar sobre estos sujetos ¿Detenidos? Sí, hemos tenido un detenido durante el fin de semana hubo un hecho de hurto en un comercio en zona céntrica de Villa del Rosario donde un sujeto ingresa y sustrae un postnet del comercio y bueno, sale corriendo siendo posterior identificado por las cámaras de seguridad y alertados por la dueña local por lo cual se procede a la prevención de este joven de 25 años de edad el cual actualmente se encuentra alojado en el establecimiento penitenciario número 9 de Córdoba Capital imputado por el delito de hurto aguardando, bueno, de mayores directivas de la Fiscalía pero por el momento sigue en el complejo carcelario número 9 ¿Algún detenido o por ahí estos llamados de atención que alguien haya violado alguna restricción hablando de lo que es violencia de género, violencia familiar? No, no, lo que sí tenemos actualmente es una consigna policial por un hecho, sí, de violencia familiar lo que estamos aguardando directivas de la Fiscalía bueno, diligenciando directivas para posterior poder ver la posibilidad de que se levante esa consigna siempre y cuando la víctima esté resguardada en su interioridad física Comisario, jueves por la tarde lamentablemente tomamos conocimiento de un accidente con saldo fatal sobre la ruta provincial número 13 ¿Qué nos puede ampliar sobre esta información? Bueno, sí, hoy en horas de la tarde somos anoticiados de un accidente de tránsito en ruta 13 el kilómetro 43 al llegar el personal policial pudo constatar dos vehículos una Pick-Up Toyota Hilux y un Peugeot 3008 los cuales habrían colisionado de frente quedando sobre el carril del lado norte de la ruta del cual, bueno, sí, el desarrollo del accidente da la noticia fatal de dos mujeres de 40 y 46 años fallecidas y dos niñas menores de edad también fallecidas una mamá y una niña que se conducían en la Pick-Up y otra mujer y una niña que se conducían en el Peugeot ¿Había otros ocupantes en los vehículos? Sí, en el Peugeot, en la Toyota iba un masculino, también mayor de edad con otras tres menores los cuales fueron trasladados al Hospital San Vicente de Pol en el Peugeot, bueno, también otra niña de 15 años la cual habría sido trasladada a un hospital de Córdoba Capital donde estaría, bueno, con algunas lesiones de mayor consideración pero fuera de peligro según el parte médico que hemos recibido y las personas que están aquí en el San Vicente de Pol en Villa del Rosario estarían fuera de peligro bueno, en observaciones en este momento Comisario, son familias de acá de la zona las que lamentablemente participaron de este hecho una familia es desde el Arañado y la otra familia es oriunda de Villanueva mayores datos no podemos aportar está trabajando personal de policía judicial en el lugar por lo cual se mantiene un corte preventivo sobre la ruta hasta tanto ellos finalicen con la cooperación técnica que deben hacer en el lugar y una vez finalizado se va a consultar la liberación de la ruta por el momento es lo que tenemos y lo que se puede informar Bien, ¿a esta hora está cortada totalmente la ruta o una parte? A este momento está en un corte total ya está terminando la cooperación de policía judicial por eso ni bien ellos nos informen se va a consultar con la fiscalía para la liberación de las calzadas En el lugar ni bien se produjo el accidente trabajo personal policía de acá de Villa, de Luque, bomberos Bueno, nuevamente es de destacar el trabajo conjunto trabajo personal policial de Luque, Villa del Rosario policía caminera el personal de LERI con los cortes y control de tránsito personal de bomberos bueno, SEM y todo el servicio de emergencia que estuvo trabajando en el lugar nuevamente es de destacar el trabajo rápido y eficaz de todo el personal que intervino Comisario, cambiamos de tema se viene un fin de semana donde va a haber muchos movimientos en Villa del Rosario se viene una nueva edición del Festival Nacional de Folklore en el Agua ¿Cómo viene el operativo? Bueno, sí, ya está todo diagramado tuvimos la última reunión el día de ayer con todo el equipo que va a trabajar en el festival por parte de la policía bueno, el operativo va a contar con una fuerza efectiva de 65 policías 7 móviles policiales 4 motocicletas, 2 bicicletas y personal de infante que va a estar en el sector de Costanera entre ellos, bueno, policía caminera personal de guardia infantería los cortes que ya hemos nombrado anteriormente que se van a revisar en todos los accesos a la ciudad por lo pronto, bueno, ya estaría todo el operativo montado para que se pueda desarrollar el festival con total normalidad y bueno, sobre todo brindar la seguridad necesaria fuera del evento para la gente que va a asistir al lugar se quede tranquila y que pueda regresar a sus hogares sin mayores inconvenientes ¡Gracias!